La senda ancha dejaré, yo quiero por la angosta andar Y muchos no sabrán por qué, mas voy a abrirse en este hogar No puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar En gloria tengo mi mansión, no puede el mundo ser mi hogar Algunos quieren verme ir, por el sendero del pecar Oír no puedo su llamar, pues voy a mi celeste hogar No puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar En gloria tengo mi mansión, no puede el mundo ser mi hogar Porque no quieres tú buscar, siguiendo en voz del Salvador La hermosa tierra más allá No puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar En gloria tengo mi mansión, no puede el mundo ser mi hogar La hermosa tierra más allá